Una reflexión, mi querida tribu digital. Date cuenta de la importancia de tener apalancamiento en ti mismo. Hablábamos en el episodio anterior con Javier Hernández. Javier nos platicaba que su imán del dinero era viajar. Le gustaba mucho viajar y él tenía de alguna forma ese imán para poder ser libre y de alguna forma dejar su empleo, tener un negocio propio que le permitiera viajar. Entonces tenía ese apalancamiento en sí mismo. Es decir, se estaba acercando algo que le gustaba. Como te he dicho, mi tribu, hay dos formas de modificar el comportamiento. Nos movemos o por alejarnos del dolor o por acercarnos al placer. El caso de Javier Hernández era acercarse al placer, es decir, viajar. Sin embargo, el apalancamiento más fuerte que existe, no solamente para tus prospectos cuando hagas marketing, por cierto, sino para ti mismo, es encontrar un dolor muy grande y alejarte de ese dolor. Y eso te mueve. Y Dan lo clarificó y me dijo, eso no era un freno de mano, se convirtió en mi gasolina. Es decir, no solamente no me detuvo, y ahí va la parte importante de lo que estamos escuchando. No solamente no me detuvo, no fue un freno de mano, sino que fue la gasolina que me permitió darme cuenta de que el dinero no solamente no era un problema, sino que te ayudaba a resolver los problemas. Y eso es lo que descubrió Dan. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.